Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando del caso de Camila, es un caso que se dio en Argentina es acerca de un feminicidio de esos tantos que ocurrieron en esta cuarentena así que antes de comenzar les agradezco mucho que me ayuden a compartir esta historia y también que se suscriban a mi canal, así que comencemos Camila era una joven de apenas 26 años de edad, ella tenía dos hijos, uno de 5 y uno de 7 años este caso comienza el 4 de abril cuando estábamos en plena pandemia, ella desaparece de su casa unos días antes de que ella desapareciera le empezaron a suceder cosas bastante extrañas pues intentaron entrar a su casa para robarla, por lo que ella estaba demasiado asustada y le pide como una especie de compañía a su amiga y a su ex novia Camila los invita a cenar porque decía que sentía mucho miedo por lo que ellos simplemente accedieron de igual manera esa noche Camila le confiesa a su amiga que ella tenía muchas ganas de cambiarse de esa localidad no solamente por lo que le había pasado sino que quería como probar nuevos aires y también hasta esa noche ella estaba hablando por internet con su novio actual y con otras amigas más o menos hasta las 11 y 19 que fue la hora en que ella dejó de responder Camila para ese momento había empezado una nueva relación con un hombre de 21 años de edad ellos demostraban mucho su cariño y su afecto a través de las redes sociales sin embargo Camila para ese momento no sabía que su expareja aún estaba obsesionada con ella este hombre llamado Ariel Alberto González alias El Pollo un hombre de 33 años de edad duró con Camila aproximadamente unos 7 años y de esta relación nacieron sus dos hijos él se ganaba la vida haciendo trabajos esporádicos e incluso se llegó a filtrar la información de que este trabajó como en una empresa de limpieza Ariel era un hombre que ya tenía antecedentes penales pues él tenía una demanda por violencia de género que ella misma le había impuesto contra él es decir que para ese momento en que sucedieron los hechos él tenía que estar en prisión domiciliaria o por lo menos tenía que estar vigilado por la policía cosa que esto pues obviamente se omitió en el protocolo y de igual manera la búsqueda de Ariel en su cuenta de youtube y en su cuenta de google eran búsquedas tipo como leer los mensajes de facebook de otra persona como entrar al whatsapp de otra persona como ver las historias de otra persona sin que ella lo note es decir lo que pretendía Ariel era stalkear no solamente a Camila sino que posiblemente también al nuevo novio de Camila los familiares de Camila al ver que ella no respondía cosa que no era normal en ella porque siempre respondía a sus familiares o a sus amigos empezaron la búsqueda de Camila a través de las redes sociales y acordémonos que estábamos en plena cuarentena por lo que la búsqueda de Camila aún era muchísimo más difícil hasta que finalmente el 6 de abril los familiares de Camila van a estar las autoridades para reportar su desaparición es a partir de este momento que se empieza como a reconstruir lo que había hecho Camila ese día se pudo establecer que ella había estado con su novio más o menos hasta las 10 de la noche y después ella se había devuelto a su casa para cenar junto con su amiga y su expareja sentimental y después de un rato la amiga se fue y solamente se quedó con su expareja sentimental es decir con Ariel Ariel empezó a declarar y a decir que él efectivamente sí se había quedado esa noche pero que el sábado en la mañana él había ido a dejar a Camila en su moto a una estación de bus porque Camila necesitaba ir a recoger un dinero que para ese momento el gobierno de Argentina estaba dando a las personas que necesitaran algún dinero extra y todo esto como una ayuda debido a la pandemia las autoridades cuando fueron a corroborar toda esta información que Ariel les había dado pues se llevaron una gran sorpresa pues se dieron cuenta que Camila no había hecho ningún movimiento bancario es decir que Camila no había cobrado esa ayuda el día en que Ariel dijo y tampoco las cámaras de seguridad lograron captar el recorrido que supuestamente Ariel había hecho esa mañana para dejar a Camila en el paradero de bus la fiscal cuando coge este caso y al escuchar todas las incoherencias que decía Ariel en todas sus declaraciones y a pesar de que para ese momento no tenía nada en concreto sino simplemente indicios o simplemente sospechas decide detenerlo pero por haber incumplido la pena de prisión domiciliaria y aquí también tenemos que aclarar que no solamente tenía la denuncia por parte de Camila sino que también tenía la denuncia de otra persona es decir que Ariel era una persona que tenía bastantes antecedentes desde una persona bastante peligrosa esto digamos que le dio como tiempo a las autoridades para estudiar un poco más el caso y es aquí donde sacan la primera hipótesis y la fiscal estableció que como Ariel había logrado entrar a la casa de Camila y una de las grandes obsesiones era ver el celular de Camila este el logro ver el celular y ver todos los mensajes que Camila le enviaba a su novio pues que eran muy cariñosos eran pues muy amorosos eso al parecer le dio muchísimo celos mucho odio y al parecer este fue el motivo para asesinar a Camila unos días después iba a salir la declaración de una persona anónima donde iba a corroborar como un poco más la hipótesis que tenía por parte de la fiscalía pues le dijo a las autoridades que Ariel el día en que desapareció Camila había tenido un comportamiento bastante extraño dijo esta persona que Ariel había ido a su casa para pedirle una bala porque supuestamente quería sacar gusanos porque quería irse a pescar cosa que era bastante extraña para ese momento porque la cuarentena si estaba estricta sin embargo Ariel insistió en que quería ir a pescar y pues él realmente no pensaba que se tratara de algo más así que simplemente se la prestó y en el transcurso de los días él ya entendió por qué Ariel había pedido prestado esta paro las autoridades allanaron la casa de Ariel en busca de pruebas que lo relacionaran con este testimonio pero no encontraron ninguna prueba ni tampoco la paz pero después la policía iba a recibir otra llamada eso fue para la madrugada del 15 de abril donde un anónimo llamó a la comisaría y reportó que cerca de un periodo deportivo sindical en la zona sur de Moreno había un huevo allí los perros entrenados para oler y detectar restos humanos marcaron un lugar preciso de tierra removido entre los pastizanes donde finalmente encontraron el cuerpo enterrado pero como el cuerpo estaba tan descompuesto no lo pudieron identificar así como de primera sino que algo que les ayudó a identificar el cuerpo de Camila fueron unos tatuajes que ella tenía en el cuello y otro en la pierna el cuerpo finalmente me encontraron como en una posa negra estaba en posición fetal y estaba amarrado de pies y de manos y da la casualidad que este loteo al dios se encontraba más o menos a dos cuadras de la casa de Ariel los resultados preliminares de la autopsia practicada en el cuerpo médico forense de Moreno no pudieron revelar información precisa sobre el asesinato de Camila ni la causa de muerte esto por el tiempo transcurrido entre su fallecimiento y descubrimiento de lo resto es decir que Camila estuvo aproximadamente unos 11 días sin que encontraron su cuerpo y es por este motivo que a Ariel le imputaron el cargo de feminicidio a Brava la familia de Ariel al escuchar toda esta noticia decidió ayudar con las autoridades a reconstruir qué era lo que había pasado después de la una de la mañana pues Ariel fue a la casa de su familia con su hijo menor de cinco años y le dijo se los dejo aquí porque maté a Camila y luego se fue hasta ese momento los dos menores de edad están al cuidado de la abuela materna de Camila es decir de la mamá de Camila llamada Claudia y también ante las posibles sospechas de que el niño quizá presenció este crimen las autoridades empezaron a hacerle diferentes entrevistas sin embargo él no se refirió a nada puntual y solamente mencionó brevemente algunos hechos de violencia de género y el contexto en que vivía la madre y su antigua pareja acentista llegamos al final de esta historia creo que sí es un caso bastante triste y también creo que es un crimen que se pudo haber evitado se me hizo muy parecido al caso de eva morero creo que es un caso de costa rica si no mal recuerdo por aquí les va a estar dejando el link pero creo que sí es alarmante la cantidad de feminicidios que están sucediendo así que creo que es una invitación si ustedes o alguna persona está pasando como por alguna situación similar obviamente pues para decirles que no están solas así que nada me despido por el día de hoy nos vino antes de invitarlos a que se suscriban a mi canal y nos vemos en un aplauso y